Encabeza Tony Galli, destrucción de armamento decomisado por la Sedena El gobernador Tony Galli encabezó la ceremonia magna de destrucción de armamento decomisado a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que se utilizaron más de 400 armas largas y 945 cortas, provenientes de grupos delictivos y del programa de canje de armas que se realizó en Puebla, Tlaxcala y Veracruz. El mandatario celebró la acción, pues aseguró que la posición de estos artefactos entre la sociedad civil es un factor de riesgo que no solo determina el incremento de los índices delictivos, sino que aumenta la posibilidad de accidentes entre niños y suicidios, e incentiva la resolución violenta de conflictos. Agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional que, en colaboración con la Policía Federal, el gobierno estatal y los municipios, han combatido frontalmente delitos como el robo de hidrocarburos, e informó que en su administración se han decomisado 9.200.000 litros de combustible robado, detenido a 980 personas, asegurado 4.300 vehículos y sellado más de 2.600 tomas clandestinas. Asimismo, enfatizó que como parte de las estrategias coordinadas entre ambas instancias, se llevó a cabo el programa Juguemos sin Violencia, que consistió en el cambio de juguetes bélicos por didácticos, con el objetivo de promover una cultura de paz, concientizando a padres de familia y a los infantes sobre la prevención de conductas violentas y antisociales. El comandante de la 25 Zona Militar, Raúl Gámez, señaló que la destrucción de armas en diversas entidades es una expresión tangible del esfuerzo conjunto entre las autoridades que se capitaliza en pro de la seguridad de la ciudadanía, la convivencia social y el fortalecimiento del estado de bienestar. Señaló que en total se destruyeron 1.833 instrumentos de diferentes calibres y características, así como 42.966 cartuchos y cargadores, empleando el método de corte por parte del personal especialista del Servicio de Materiales de Guerra del Ejército Mexicano. Cabe destacar que gracias a la participación de la ciudadanía y al apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal, la Sedena ha destruido a nivel nacional más de 300.000 armas de fuego en diferentes campos militares, ubicados en las principales plazas públicas de las 12 regiones del país. Quiero reconocer a la Secretaría de la Defensa Nacional por mostrar una vez más su compromiso con el bienestar de las familias. Pues la posesión de armas de fuego en la sociedad civil es un factor de riesgo, no sólo determina el incremento en los índices delictivos, también aumenta el riesgo de accidentes entre niñas, niños, adolescentes. Se promueve también, desgraciadamente, y lo hemos visto, el tipo de suicidio y alienta la resolución violenta en conflictos, el logro que hemos tenido hasta este momento en el Estado de Puebla. Tenemos 9 millones 200 mil litros decomisados de combustible, más de 980 detenidos, más de 4 mil 300 vehículos decomisados que se usaron precisamente para ese robo de combustible o para realizar otro delito. Y más de 2 mil 600 tomas cerradas, que es gracias a la Defensa Nacional que ha podido avanzarse en este evento. Y hoy, solidarios en esta destrucción de armas que es tan importante. Nuestra voluntad es seguir trabajando hasta el último día de nuestro gobierno coordinadamente con distintos órdenes de gobierno y con los estados vecinos. Gracias.